En una tarde de la primavera, cuando en el alma se encuentra en robo, yo me chisté que tú quisiera, tu coriniana y otro patrón, y en aquel final, el sol cayó primero, después un patrón de hielo, y en una tarde de la primavera, y la mariposa, 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 y nos enteramos primero de la primavera. En una tarde de primavera, hoy es invierno y ya hay flor, el tiempo pasa quien lo diera, y en una tarde de la primavera, y la mariposa, y la mariposa, y la mariposa, y nos enteramos primero de la primavera. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, por la mano enredó, y no perdonamos tu primera vez que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas.